Clásicos en la Historia Febrero 17, en 1913 en un teatro neoyorquino, Thomas Alva Edison presenta la primera prueba pública de cine sonoro, consistente en un fonógrafo situado detrás de la pantalla. Cuatro décadas y siete años después, Elvis Presley obtiene en 1960 su primer disco de oro con el álbum Elvis. Seis años más tarde, Nancy Sinatra, hija de Frank Sinatra, coloca en el primer puesto de las listas de popularidad These Boots Are Made For Walk Him. En el nuevo milenio, el piano Stanway, en el que John Lennon compuso Imagine, es puesto en exhibición en el Museo de Historia de The Beatles, en la ciudad de Liverpool. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9